... Cada día, el consumidor del producto local... ...es más consciente de que éste, donde mejor lo encuentra... ...es en los mercados municipales o recobas... ...es natural, fresco, cercano, nutritivo, saludable... ...y más económico por todas las garantías que aporta... ...y así lo reconocen los propios consumidores de frutas y verduras... ...de los mercados de nuestras islas... ...la familiaridad del puesto de venta... ...la complicidad con el cliente que sabe lo que le gusta... ...el conocer de dónde viene esta fruta o estas lechugas... ...agricultor que incluso llega a conocer... ...genera una sinergia de confianza, de respeto... ...y de valor añadido al producto local... ...que cada día fideliza más al cliente y al consumidor... ...y esto es lo que pasa en el mercado del Puerto de las Palmas de Gran Canaria... ...un mercado genuino, característico y peculiar por su diseño octogonal... ...que junto a los mercados de la capital, federados... ...están haciendo una apuesta importante por el producto local. Lleva funcionando desde 1910... ...y actualmente tiene 42 puestos... ...de los cuales 22 se dedican a la venta de degustación... ...le llamamos... ...y 20 se dedican a la venta tradicional y a los servicios... ...el mercado se inauguró... ...porque había que darle abastecimiento... ...a la población que se iba sentando aquí en la falda de la isleta... ...y a la población que venía a trabajar al puerto... ...toda esta zona desde el refugio, del Parque Santa Catalina... ...esta de aquí, que es homogelismo... ...estaba llena de industria naval... ...y poquito a poco se fue asentando una población... ...a la que hubo que abastecer... ...el Ayuntamiento de Las Palmas en aquella época... ...a través de Laura de Nueva Arroyo... ...arquitecto de obra civil de la época... ...decidió darle cobijo a la actividad... ...y bueno pues en el año 1910... ...se ejecutó la obra en un proyecto de 1890... ...y el material característico de aquella época... ...era el hierro colado... ...y por la buena conexión marítima que había... ...con el norte de Europa... ...pues aquí tenemos el mercado... ...un edificio modernista... ...octobonal... ...equidistante, o sea... ...es igual por los cuatro costados... ...por donde se mire... ...más que cultivar... ...lo que hacen es aprovecharse de la cercanía... ...de donde viven... ...algunos empresarios viven en el campo... ...y alguno que otro sí se aprovecha de la cercanía... ...de alguna... ...de algún agricultor o algún ganadero... ...pero básicamente el abastecimiento se realiza en Mercalapalma... ...y bueno... ...del producto local... ...lo que queda... ...y evidentemente pues... ...nos preocupamos de conseguir de lo que queda... ...la mejor calidad y el mejor precio... ...y el mejor precio... ...y el mejor precio... ...y el mejor precio... ...nuestro público en particular... ...demanda producto local... ...porque lo identifica con calidad... ...con frescura... ...eh... ...tenemos el paladar acostumbrado... ...y lo demanda... ...antes que... ...el producto de... ...de otro lado... ...debido quizás a que la producción no es mucha... ...pues tiene un precio... ...eh... ...a veces le puede parecer al cliente elevado... ...pero lo paga... ...lo paga... ...porque sigue siendo competitivo... ...con respecto al producto de fuera... ...el público está totalmente identificado... ...con el producto local... ...antes nombré Mercalapalma... ...pero bueno... ...estamos aquí detrás... ...tenemos una pescadería... ...y evidentemente... ...eh... ...el pescado fresco... ...es otro... ...otro... ...otro valor añadido... ...que tiene el... ...el mercado... ...el público valora... ...el... ...el producto local... ...lo... ...que podemos hacer los mercados... ...pues evidenciarlo todavía más... ...pero... ...ya funciona por sí solo... ...eh... ...del año 2010... ...estamos asociados en Acomerca... ...es una... ...eh... ...unión de los cuatro mercados... ...y tenemos una marca comercial... ...que le llamamos Los Mercados... ...no... ...que queremos... ...eh... ...evidenciar con esto... ...pues que... ...somos lugares... ...eh... ...identificados... ...en muy concretos... ...con una oferta muy concreta... ...donde... ...además del producto... ...local... ...que valoramos mucho... ...y que todos los mercados... ...eh... 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 ...damos el valor añadido... ...de... ...encontrar... ...eh... ...diferentes precios... ...diferentes variedades... ...diferentes calidades... ...y... ...un trato personalizado... ...insisto... ...el público... ...ya... ...tiene identificado... ...el producto local... ...como de muy buena calidad... ...incluso... ...tiene identificados... ...los mercados... ...como un lugar... ...donde puede encontrar ese producto... ...yo creo que demanda existe... ...eh... ...quizás haya... ...algún... ...eh... ...producto importado... ...que... 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 ...cauce un efecto... ...pernicioso... ...en el precio... ...sobre todo... ...de nuestro producto local... ...pero... ...la producción... ...mucha producción... ...entiendo yo... ...que va para afuera... ...y la que se queda aquí... ...yo creo que se vende... ...para incrementar más... ...el consumo... ...del producto local... ...eh... ...un... ...cliente se mueve... ...por el precio... ...y... ...eh... ...por otro lado... ...poner en valor... ...las... ...las... ...las cualidades... ...que tiene nuestro producto... ...y además... ...y bueno... ...alguien... ...eh... ...todos... ...deberíamos... ...responsabilizarnos... ...eh... ...en el sentido de que... ...si creamos riqueza... ...se queda aquí... ...y a mayor creamos... ...mejor calidad de vida... ...vamos a tener... ...y... ...bueno... ...en definitiva... ...eh... ...todo el mundo... ...cuando salimos de... ...nuestras islas... ...hablamos... ...estupendamente... ...de nuestras papas arrugadas... ...de nuestro plátano... ...de nuestras naranjas de salineta... ...de nuestros aguacates... ...de nuestro pescado... ...del cochino negro... ...cuando estamos fuera... ...y cuando estamos aquí... ...pues lo consumimos... ...le damos valor... ...y todavía... ...habría que darle más... ...o sea... ...porque lo teníamos que tener... ...cada producto... ...lo teníamos que tener... ...en un pedestal... ...porque realmente lo vale...